Si llegaron esos días complicados y no sabes que ponerte para sentirte bien, HGW tiene para ti las nuevas toallas sanitarias Smile Life, creadas para darte la comunidad y seguridad que toda mujer necesita las 24 horas del día. Únicas con 9 capas de protección y filtración que te ayudarán a mantenerte seca y confiada por más tiempo. Superficie de algodón suave y cómoda. Ayuda a la infiltración y la desviación longitudinal. Contiene iones negativos que protegen tu zona íntima de bacterias anaeróbicas. Se encarga de absorber y bloquear el descenso. Partículas de polímero envuelto en 360 grados. Estructura delgada de polímero y pulpa de madera. Encargada de regular la transpiración. Adhesivo de respaldo de rayas. Ergonómico, saludable y más cómodos. Compresas sanitarias de una sola pieza. Gracias a las toallas higiénicas Smile Life, podrás sentirte bien, ser tú misma, sin preocuparte por habitaciones o situaciones incómodas. Disfruta de estos y más beneficios que tenemos para ti. Un producto más de la familia HGW.